Bueno, ya empezamos a grabar. Estamos acá a punto de empezar el ensayo de Hamlet del Sur y estamos con el actor Gabriel Daeneri. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, María del Carmen? Bueno, a los amigos del mundo ecléctico, como dijo María del Carmen, estamos por empezar el ensayo de Hamlet del Sur, que es una versión libre del inmortal clásico. Bueno, lo que mostró María del Carmen es que estamos vendiendo entradas anticipadas a menor costo. El contrato es para estrenar el sábado 15 de septiembre, todos los sábados a las 21 horas. Una sala hermosa, reciclada nueva, que es el de Molimble, en Corrientes y Rodríguez Peña. Quizás adelante un par de sábados, pero en principio ese es el contrato. Y bueno, acabo con múltiples tareas, porque hice la versión, hago la dirección general, actúo, un poco de todo. Pero muy contento de estar en este proyecto y de rescatar este espíritu jexperiano y hacerlo de una manera para que llegue a todo el mundo. Contale un poco a la gente tu papel. Hamlet. Obviamente, caía de maduro, pero me refiero, contalo vos, tu versión de Hamlet, porque acá a tu derecha hay dos actrices que también las vamos a mostrar. Sí, aquí estoy con... después las van a mostrar. No, pero vos, tu Hamlet, ¿cómo es? Bueno, mi Hamlet... No, no es en Dinamarca, sino es en el sur, que es como una metáfora, no es un país, es el sur, que tiene que ver con los sueños, los anhelos, las postergaciones y demás. Y esto se une al tema del conflicto emocional, ¿no? Del original. Esta versión conserva ese lenguaje jexperiano, pero, digamos, está más acercado. Está... se realiza solo con ocho actores, tiene una duración de una hora cuarenta, o sea, una hora y una hora menos, una hora y pico menos que el original. Y, sí, lo demás conserva todo ese espíritu y lo hace transformador e interesante, como para que no solo la gente que no... quizás no vio Hamlet representada en teatro, sino que la gente que ya vio Hamlet en varias versiones tenga un nuevo interés para ver nuestra versión, ¿no? Y, sí, ya es... entre que es una nueva versión y una hora y media menos de teatro, también eso... es como que... porque parecía que Shakespeare es solamente para unos focos, hay que prepararse toda la tarde para ir al teatro, porque imaginate que... Así que, bueno, con mucho gusto, acá les voy a presentar a las dos actrices. Hola. Bueno, yo soy Ana María Rica. En la obra hago el papel de Gertrudis, soy la mamá de Gabriel. Hola, Gertrudis. Bueno, estuve... qué puntería, ¿eh? Sin saberlo, mirá, a Hamlet y a la mamá. La mamá. Y, bueno, está muy lindo lo que estamos haciendo, estamos con muchas expectativas, contentos, somos las dos actrices, únicas actrices en la obra. Bueno, ahora la paso a mostrar porque al lado está Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriela? Bien, muy bien, gracias. ¿Y vos qué haces? Y, bueno, yo soy la Dulce Ofelia. ¡Ah! Y nada más y nada menos que la Dulce Ofelia. La Dulce Ofelia. Así que, no, feliz, feliz porque es una obra, una versión muy linda, muy bella. Mantiene la belleza de lo clásico con temas actuales. Esto del sur es muy importante porque en el reino del sur se lucha por la liberación, ¿sí? Y, bueno, todos los actores tenemos más de 40 años, así que creo que va a dar que hablar. Estamos trabajando, como siempre digo, para darles la mayor calidad al público, que por ahí eso no está muy visto hoy por hoy en teatro. Y, bueno, apostamos a eso. Bueno, así que se sienten las dos Gertrudis y Ofelia muy cómodas en sus personajes. Ahora estarán llegando los otros actores para el ensayo, pero mientras nosotros acá vamos a tener la primer... En fila uno va a estar Teresa de Chile porque ya te compró dos entradas. ¿No es cierto? Sí, por supuesto, el día del estreno, desde allá. Así que, bueno... Seguro, estoy contenta con el proyecto que tienen, me parece bárbaro. Además, totalmente innovador y, bueno, con la expectativa, repito. Bueno, me alegro un montón. Gabriel, no sé si vos querés agregar algo más. No, muchas gracias. Bueno, a Teresa de Chile, que ya la vamos a poner como nuestra... Va a ser una de nuestras madrinas del proyecto. Y también a vos, María del Carmen, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a cubrir y difundir todo lo que más esté a nuestro alcance. Y, bueno, qué mejor que empezarlo con este video. Si quieren, saludan todos los cuatro a la vez. Chau. Chau. Chau, Gaby. La otra Gaby y Ana. O Félix y Trudy. Y, bueno, nada. Los despido acá, con la entrada, que está esperando un próximo comprador adelantado. Chau, chau.